Nene, ¿verdad? ¿Han de rega un carro? ¡Claro! ¿Tú estás a ir a comer? ¿Tú estás muy rápido? No, 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 no. Estoy internacionalmente super. ¿No es fácil? en New York State, pero… No te importa. No te importa. Es un hecho maravilloso... porque la alternativa es tan buena. Pero fue, en los Estados Unidos, hace un par de semanas. No es un lugar para estar aquí, ¿no? es así que es un hindi ¿Wale es una alza que está haciendo este? Sí No ¿Quién es? Sí ¡Ya! Es la forma que la gente se trata de este? ¿Es ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Á! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.